Si te salió de 1 a 20, pues amigo lástima tendrás que saber mucho de lo que te imaginas de Pac-Man no seas tan subnormal no eres bueno en Pac-Man pero mira el lado positivo, no eres un fan de Pac-Man XD, puedes elegir otro personaje de Sonic o Mario entre otros XD te recomiendo si quieres seguir con Pac-Man vuelve a contestar el test, tal vez tengas más suerte.